Moción sobre mantenimiento del servicio de tomografía por emisión de protones en el Hospital Virgen de la Rexaca, que formulará el señor Pujante. Señor Arosique, ¿la iniciativa es suya? Ah, correcto, que estaba dudando. Señor Pujante, tiene la palabra. Bien, la tomografía de emisión, me dicen que depositrones, no sé si es de protones o depositrones, no soy experto en la materia, pero como sea realmente, si es prositrones, es una técnica de diagnóstico por imagen capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano. El PET, como comúnmente se le conoce, permite estimar los focos de crecimiento celular anormal en todo el organismo, evaluar controles de respuesta, de tratamiento, etc. No solo es importante en consecuencia en oncología, sino también en neurología y en cardiología. El PET del Hospital Universitario Virgen de la Rexaca, de Murcia, tenía el servicio arrendado. El contrato, sin embargo, finalizó en diciembre del año 2014, hace muy pocos meses. Al parecer, el mencionado contrato contenía una cláusula en la que se establecía que la propiedad de la máquina seguía siendo de la empresa una vez finalizado el contrato, lo que ha generado un conflicto entre la empresa y los gestores. La consecuencia de este desacuerdo es que la empresa ha emitido una orden para desmontar el PET de la Rexaca y, por lo tanto, el traslado de los pacientes al Hospital Santa Lucía de Cartagena, hecho que, sin duda alguna, de materializarse, de producirse, pues colapsará el servicio del mencionado hospital, ya que tendrá que asumir los pacientes derivados de Murcia y, en consecuencia, las listas de espera de ambos hospitales, con el incremento consiguiente y los perjuicios que ello entraña. Por ese motivo, planteamos la moción en la que pedimos al Gobierno de Murcia a que tome las medidas oportunas para que el servicio del PET se continúe prestando en el Hospital Universitario Virgen de la Rexaca. No entramos aquí en otro tipo de consideraciones, que, evidentemente, pues también sería pertinente plantearlas y creo que más adelante habrá que plantearlas. El hecho de que un artilugio técnico de tal importancia, pues sea propiedad pública, esté en el Hospital de la Rexaca, que es un hospital de referencia no solo regional, sino también nacional, un hospital de prestigio, y yo creo que no tiene ningún sentido que se arriende el servicio a una empresa, sino, en todo caso, se podría, supuesta o hipotéticamente, arrendar lo que es el mantenimiento de la máquina en sí, ¿no?, para que funcione de forma normal. Pero un artilugio de esta naturaleza, con la importancia que tiene, tiene que ser propiedad pública y este tipo de contratos, a mi juicio, pues no debería de funcionar. Bien, está la información que me han trasladado trabajadores y trabajadoras del Hospital Virgen de la Rexaca. No sé cómo se habrá desenvuelto en el transcurso del tiempo este problema que se ha planteado, si se ha resuelto ya definitivamente o no. Y, bueno, pues a la espera de lo que se plantee, en cualquier caso, yo creo que sí que es absolutamente indispensable que el PED se siga prestando, que se resuelva el problema. Yo creo que lo más conveniente sería la adquisición de dicho artilugio y que esté en manos de la Rexaca y que no se plantee esa derivación, en consecuencia, hacia el Hospital Santa Lucía. Y no hay más que decir. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Fujante. Por el Grupo Socialista, la señora Teresa Rosín, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, la tomografía por emisión de positrones es una tecnología sanitaria propia de una especialidad médica llamada medicina nuclear. Es una técnica no invasiva. Eso es una técnica muy positiva. No invasiva de diagnóstico e investigación por imagen. Y es capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano. La PED nos permite estimar los focos de crecimiento celular anormal en todo el organismo, en un solo estudio, por ser un estudio de cuerpo entero. Por lo tanto, nos permitirá conocer la extensión. De ahí la importancia de este equipo. Pero, además, sirve, entre otras cosas, para evaluar un estudio de control de la respuesta al tratamiento, al comparar el comportamiento del metabolismo en las zonas de interés entre los dos estudios. Sin duda alguna, señorías, estamos hablando de un equipo fundamental en materia de salud, sobre todo a la hora de detectar la extensión de los tumores. Y, por lo tanto, preocupa a este grupo parlamentario, igual que al proponente, la situación que se ha creado en el Hospital Virgen de la Arrisaca, con la retirada de este equipo, que en principio plantea un problema a los usuarios de la Arrisaca, usuarios que no solo son del área de salud de la Arrisaca, sino que, lógicamente, igual que pasa con el Santa Lucía, cubre a usuarios de otros puntos, de muchos puntos de la región, y que ahora van a tener el inconveniente de ser derivados al Hospital de Santa Lucía. Se suscita otro problema, que es el de saturación, porque, según la información que tiene el Grupo Parlamentario Socialista, este servicio en el Hospital Santa Lucía ya estaba de por sí saturado. Si a esa saturación hay que añadir ahora las derivaciones de la Arrisaca, pues lo que se va a ocasionar es un retraso, precisamente, en la detección de estos problemas y, por lo tanto, un perjuicio para la salud de los usuarios de este servicio. Y, sobre todo, lo que demuestra, señorías, es una falta de previsión absoluta. Si existe un contrato de arrendamiento con una empresa con fecha de caducidad, ¿cómo es posible que la gerencia del Hospital de la Arrisaca no haya tenido en cuenta esa fecha de caducidad para solucionar este problema y dar lugar a los problemas que se originan, como acabo de describir? Y la pregunta y el interrogante que nos suscita es el siguiente. ¿Tenemos arrendados, según aparece en el plan de inversiones del Servicio Murciano de Salud, todos los equipos de los dos nuevos hospitales, como son el Santa Lucía y el Mar Menor? Y, claro, el interrogante es, ¿los tenemos también con fecha de caducidad en esos contratos? ¿Se va a ocasionar el mismo problema que se ha suscitado con este tema en la Arrisaca en estos dos hospitales? En definitiva, señorías, falta de previsión, una falta de planificación, el no enterarse de qué van estos temas y la consecuencia son perjuicios para los usuarios y para los pacientes que serán, en definitiva, los afectados por esta actuación, a nuestro entender, no oportuna ni responsable de la gerencia del Hospital de la Arrisaca. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoyar esta moción, lógicamente, exigiendo al Gobierno regional que este problema se solucione cuanto antes y se garantice este servicio donde estaba en el Hospital de la Arrisaca. SEÑORA PRESIDIDOS DE LAasección a los concakra con el sector de la identidad panor Fifthiche. SEÑORA PRESIDENTA Llybada Cámara de la Ministerio de proposal S缘 de Mezcaranya. 이제 de empresarial. SEÑORA PRESIDENTA LLânda Cámara de la resize lima rédita. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Ant emociones como estas, es cuando uno puede ver, lejos de demagogias y réditos políticos, que, para el Gobierno regional, lo realmente importante son las personas. Posiblemente sus señorías no me entiendan porque he empezado la casa por el tejado, pero al final de esta intervención convendrán conmigo en la afirmación que acabo de hacer. Esta moción que hizo el portavoz de Izquierda Unida se produjo inmediatamente después del cierre temporal y el traslado de la prestación de los servicios de PET-TAC al Hospital Santa Lucía de Cartagena. Antes de hacerlo, se analizaron los costes que supondría la realización por empresas ajenas al Servicio Murciano de Salud y se llegó al acuerdo de optimizar al máximo la capacidad de las instalaciones del Servicio Público de Salud ubicadas en Cartagena. Por lo que esta actividad se inició en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Santa Lucía de Cartagena el día 16 de febrero de 2015. Actualmente, los tramos en los que se citan los pacientes son para pacientes del área 2, Cartagena y 8 de los Arcos, 8 pacientes PET en horario de mañana, lo cual no está suponiendo mucha demora para los pacientes de estas dos áreas, ya que se están optimizando las peticiones del estudio PET-TAC, dándole prioridad a los diagnósticos de inicios o cambios de tratamientos oncológicos, cambios en la estratificación por sospecha de progresión de la enfermedad o para pacientes ingresados, priorizando la urgencia y ajustando la realización del estudio a la cita de consulta con su médico. Por ese motivo, ahora mismo, en horario de mañana, se ven dos pacientes PET y diez pacientes PET en horario de tarde derivados del Hospital Universitario Virgen de la Arrisaca. Los horarios se desarrollan en jornada de mañana, de ocho tres, con diez pacientes, ocho del Hospital Santa Lucía y dos de la Arrisaca. Y por la tarde, de tres a diez de la noche, con diez pacientes PET, siendo continuidad la actividad de mañana. En total, se atienden doce pacientes al día derivados de la Arrisaca. El personal facultativo que realiza esta actividad es del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Santa Lucía, de manera voluntaria y en autoconceptación. Asimismo, el personal de la unidad de radiofarmacia de la Arrisaca está apoyado con personal de la unidad de radiofarmacia de Santa Lucía y este apoyará las tardes que no puedan ser realizadas por el personal de la Arrisaca. Es decir, un enfermero de la Arrisaca viene en horario de tarde a realizar su jornada ordinaria de trabajo. Y, además, se ha contratado eventualmente un técnico superior de diagnóstico por la imagen, un administrativo y un celador para el desarrollo normal de la jornada de tarde de la actividad para atender a diez pacientes PET. La gestión que se está realizando por parte del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de la Arrisaca es la siguiente. La valoración o desestimación de peticiones que llegan al servicio, la total priorización de los expedientes, crear una agenda diaria de lunes a viernes de doce pacientes con inicio a las doce horas y fin a las cinco y media y, desde el 15 de febrero de 2015, se están derivando doce pacientes diarios de lunes a viernes al Santa Lucía. Se comunica dicha agenda al servicio de admisión de la Arrisaca para que, a su vez, éste se lo comunique al servicio de admisión de Santa Lucía. Y se produce una comunicación directa de la doctora Claver, jefe del servicio de la Arrisaca, al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Santa Lucía. Como verán, señorías, ante la situación que surgió el pasado mes de enero, la prioridad y gestión de este servicio ha sido la de poder prestar el servicio a los pacientes que lo necesiten de la mejor manera posible. Y si se hubiese contratado empresas externas, los precios ofertados que están entre los 550 y los 590 euros por paciente, estaríamos hablando de 6.000 euros al día. Y, además, hubiese supuesto el desplazamiento en uno de los casos de los pacientes fuera de nuestra región y, en el otro de los casos, la oferta presentada hubiese supuesto dificultades en el almacenamiento de imágenes o instalaciones, por ejemplo, de los generadores eléctricos que tienen que alimentar esta maquinaria. Por lo tanto, se habría producido un incremento de costos para subsanar estas deficiencias. Por ese motivo, señorías, señor Pujante, el pasado 19 de febrero se adjudicó la adquisición de un PET-TAC para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca a la empresa Philips Ibérica por un importe de 1.538.233 euros y va incluido. Dicho contrato se ha formalizado con fecha 16 de marzo de 2015 y el plazo de entrega de este equipo es de tres meses desde esta fecha. Hay que dar cuenta que la fecha puede variar porque la realización o la construcción de esta maquinaria va a ser específicamente para cubrir las necesidades del servicio de Murcia. Por lo tanto, señorías, como dije al principio, para el Gobierno regional, Gobierno del Partido Popular, en el centro de sus políticas están las personas y su bienestar. Y gracias a eso podemos decir que la moción que el señor Pujante podría perfectamente decaer, ya que el servicio que se está prestando de la mejor manera posible y en breve habrá un nuevo equipo para mantener el nivel de calidad asistencial en el diagnóstico y tratamiento que se viene prestando a los usuarios del área de salud. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Jiménez. Turno para fijación por el señor Pujante. Bien, he tenido la sensación de estar ante o bien una mini comparecencia de la consejera de sanidad o bien ante una interpelación, porque la respuesta ha sido muy precisa, muy concreta sobre la actuación del Gobierno. Solo me queda alguna duda que me gustaría despejar, por más que no tiene o que me lo pueda de alguna forma indicar ahora, aunque sea gestualmente, para tener yo claro el asunto. Ha señalado que el PEC-TAC se ha adquirido por 1.538.000 euros en propiedad o en alquiler. Es que es una pregunta fundamental, claro, porque si es en propiedad, pues evidentemente yo soy el primero en aplaudir que se adquiera en propiedad. Porque efectivamente la señora Rosique ha hecho referencia a las cláusulas de adquisición de productos tecnológicos, de aparatos tecnológicos en la región de Murcia. Y el problema es que quizá convendría, es decir, incluso se puede plantear la hipótesis de un alquiler de un aparato con el mantenimiento consiguiente. Pero una vez acabado un tiempo determinado, un tiempo razonable, pues la propiedad del artilugio queda en manos del Servicio Murciano de Salud y no vuelve nuevamente. Ese tipo de contratos se han realizado y esa sería una fórmula. Otra, que lo adquiera directamente en propiedad desde el principio y que contrate los servicios de mantenimiento o que utilice los propios servicios de mantenimiento. Si tiene técnicos el propio Servicio Murciano de Salud, porque tiene también un servicio de mantenimiento, los hospitales tienen un servicio de mantenimiento, tienen ingenieros que se dedican al mantenimiento de la maquinaria, sería otra fórmula. Y si es un aparato muy especializado, pues se podría contratar el mantenimiento. Pero la propiedad del PET-TAC es del pueblo de la región de Murcia. Porque, claro, la cantidad de dinero que estamos hablando, un millón, 538.000. Porque, claro, si es en régimen de alquiler, será por un tiempo. Y habría que pagar un millón, que es mucho dinero. 538.000, pues a lo mejor a 20 años de alquiler con el mantenimiento consiguiente. Hombre, las condiciones del contrato creo que sería interesante el saberlas y el conocerlas. Por eso yo planteo esta reflexión. En cualquier caso, lo que plantea la moción es a que tome las medidas oportunas para que el servicio de PET se continúe prestando en el Hospital Universitario Virgen de la Resaca, sin entrar, en principio, a valorar de qué forma. Por tanto, en base a la respuesta que usted ha dado, pues constato que, aunque la moción fue presentada el 23 de enero de 2015 y ha sido debatida hoy, constato que la moción presentada por Izquierda Unida el 23 de enero de 2015 ha sido aprobada por el Gobierno de la Región de Murcia, le ha hecho caso y se ha resuelto el problema. Y, por tanto, evidentemente, lo lógico es que decaiga, porque el Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado la moción presentada por Izquierda Unida Verde. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Disculpe, señor Pujante. Pues nada, se queda retirada en cualquier momento, tal y como dice el reglamento, retirada está. Y pasamos entonces al siguiente punto del orden del día que...